Las empresas que sean socialmente responsables, o sea, las que cumplen con toda la ética que se tiene que tener al momento de tener una obra, tendrán mayores volúmenes de obras. ¿Qué quiere decir esto? Me refiero a que tendrán una mayor cantidad de obras. Estas empresas generarán más confianza y mayores utilidades, además de beneficios, para todos los trabajadores y clientes. También se verá un desarrollo en el lugar donde somos originarios, en este caso, que es Pucal. ¿Puedes, a ver, por favor, seguir con la siguiente diapositiva? Ya. Bueno, en los últimos años, el Ministerio del Ambiente, que viene a ser el MINAM, indicó que la actividad constructora es la mayor consumidora de recursos naturales, ya sea como la madera, minerales, agua y energía. Esto quiere decir que engloba todos los recursos posibles. Asimismo, los edificios, una vez que ya son construidos, continúan siendo una causa directa de contaminación, ya sea por los gases, por los humos, vapores, etc. Que ellos mismos producen. Ya. Creando un ambiente diferente y una fuente indirecta de consumo, ya sea de energía y agua, que son necesarias, obviamente, para el funcionamiento. Para esto, se buscó cumplir los siguientes objetivos. Acá tenemos cuatro puntos. La primera es identificar la situación laboral del público interno que vienen a ser los trabajadores. Identificar la importancia de los valores y transparencias en el accionar de las constructoras, como les dije, que tengan ética. El siguiente punto es identificar la acción de las empresas constructoras con la comunidad y el medio ambiente. Y identificar la relación de las empresas con sus proveedores, clientes, el gobierno y la sociedad, como ya lo recalqué anteriormente. Bueno, con la finalidad de repercutir una concientización ante todos, socialización y también la transmisión de conocimiento debido a una obra. Que incluso pudiera llegar esto a mejorar en los distintos grupos de interés. Puedes seguir, por favor. Bueno, y la importancia. La responsabilidad social en la administración es importante para las empresas. Nos referimos a que los empresarios encuentren buenas oportunidades para el desarrollo profesional de sus empleados. Tenemos cinco puntos que obtienen beneficios que otorgarían la responsabilidad social. La primera es que alinea los procesos productivos y comerciales con un fin social. Esto busca beneficiar a todos. Promueve el desarrollo humano sostenible. Esto quiere decir que nos ayuda al crecimiento de la sociedad. Protege los derechos humanos. Esto quiere decir que respeta nuestras opiniones. Se fundamenta la coherencia con los principios y valores en toma de decisiones. Como ya viene diciendo, respeta nuestras opiniones. Y de acuerdo a nuestros conocimientos, se toma una mejor decisión. El último punto. La responsabilidad social se basa en el compromiso, la participación y la construcción de una cultura. En conclusión o en resumen, las empresas constructoras, tampoco tienen que ser a la excepción. Hablamos de empresas en general. Al tener como misión colaborar con el bienestar de los habitantes de una sociedad, ya sea con la construcción o obras de infraestructuras, se espera que se realicen la labor procurando las mejores prácticas, mejores materiales de negocios con proveedores, clientes y sus autoridades. También tratando con ética a sus trabajadores, tanto fijos como eventuales. Y también cooperando con acciones de mejoramiento social. Eso para que nos beneficie a todos. Y, obviamente, creando un marco de cuidado en el medio ambiente. Eso sería todo por mi parte. Alana, Kurt, no hiciste lo que viene a ser conclusiones y recomendaciones, ¿no? Sí, más adelante, ingeniero. Estamos por partes, no sé, no. En conclusión, de toda la exposición, más adelante se va a ver al final. No, 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 no. No has estado en la clase cuando he estado la semana pasada, ¿no? Hemos hablado, hemos hablado del temario de cada alumno. Cada uno hace sus propias conclusiones y sus propias recomendaciones. Porque siempre han estado acostumbrados a decir más adelante, ¿no? Por ejemplo, decía las conclusiones más adelante, más adelante, más adelante. Y al final el último alumno hacía una pequeña conclusión, una pequeña recomendación. Entonces, yo la semana pasada, yo me dediqué una clase a dictarles, a decirles cómo debes exponer. Entonces, si ahorita son, si son cinco integrantes, deben haber cinco conclusiones y cinco recomendaciones. Porque lo que más me interesa son las conclusiones, porque eso sale de ti. Eso es lo que yo puedo explicar. Pero no se la escucha. ¿Me escuchas? Sí, sí, ingeniero, ya la escuché. Aquí en mi internet se puede. Ingeniero, sí, sí le di la conclusión. Para terminar, para terminar, para terminar. Tu exposición está bonito. La fuente de información, no sé de dónde habrá sacado. El internet tiene 20. Pero lo que yo quisiera saber es cuánto tienes en tu cerebro. O sea, ¿qué puedes aportar? Porque cuando sales como ingeniero, lo que más vale para ver es tus recomendaciones y tus conclusiones. Lo que yo quiero evaluar es de ti. O sea, cómo tú concluís este tema y qué es lo que recomiendas a este tema. Por eso no es que más adelante, sino que cada interés solo sabe el delegado o no es el delegado. Sí, a ver. Claro, el delegado me pidió, por favor, que les explique cómo va a ser la exposición. Ya, bueno, si entonces no hay problema, si no lo tienes. Sí, sí, pero hay que... Sí, sí, podría ser. No es así verbal. Eso tiene que quedar como un antecedente dentro del trabajo. Se tiene que digitar. Yo les he hablado bien bonito de eso. Bueno, pero bueno, que continúe el siguiente. No es porque en anteriores exposiciones lo han estado haciendo en una forma somera. Ahora tampoco has hecho ningún ejemplo. Hemos dicho que sea un ejemplo real de tu tema. Bueno, el siguiente, entonces, pues, ahorita estoy llevándote y tu exposición máximo tiene para un once. Tú no te soltas. Porque no tienes un ejemplo real. O sea, hemos hablado. En cada exposición no puedo hablar de este tema. Les he dicho el tema que te toca con su respectivo ejemplo. Y luego con sus recomendaciones y sus conclusiones y sus recomendaciones. Si son... Sí, ingeniero. Si son diez integrantes, diez conclusiones, diez recomendaciones, diez ejemplos reales. Hay tantos ejemplos. ¿Ya? Entonces, el siguiente alumno, por favor. Ingeniero, buenas tardes. Escucha mi audio. Sí. Ingeniero, ¿se escucha? Sí. Sí, me escucho. Dentro de la responsabilidad social, como ya lo explicó mi... Bueno, me presentan de todo. Mi nombre es Abel Cordero. Dentro de la responsabilidad social podemos hallar tres factores importantes, como ya lo explicó. El social, el económico y el ambiental. Pero yo decidí incluir un aspecto más, que es el aspecto político, dado las circunstancias que se han estado atravesando últimamente con nuestro país. Acá dentro del aspecto político, debo decir que tenemos nosotros el deber y la obligación de conocer cómo maneja cada gobierno el PBI con respecto al sector construcción, porque esto va a afectar directamente a nuestra carrera, a nosotros como futuros profesionales de la construcción. En este caso tenemos un cuadro evolutivo del PBI desde el 2003, según el Banco de Reserva del Perú, hasta el 2020. Como pudimos ver, vemos un ascenso constante hasta febrero del 2020, cuando viene esa crisis del COVID, que tenemos un descenso. Y se estima que para fines de este año se produzca nuevamente un ascenso en el sector de construcción. En otros aspectos vemos el dinero invertido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Básicamente el dinero que se invierte a la construcción de carreteras, pavimentos y caminos. Vemos también un aumento en cuanto a este dinero invertido en millones de soles. Entonces, toda esta cifra que estamos observando acá, que es de 50 a 100, 250 a 300, está en millones de soles, para que se guíen un poco mejor. Observamos también, haciendo una comparación entre la evolución que tiene nuestro PBI a la manera, al ritmo que lo está haciendo, si lo comparamos del 2016 al 2025, como lo dice acá, en toda esa evolución que va a ser en el transcurso de esos años, comparándolo con países como Japón, Singapur y Tailandia, vemos la brecha que tendríamos, uno en educación, hidráulica, bueno, temas que no vienen tanto al tema, más lo que nos importa es el sector de transporte, que es lo que tiene que ver con nosotros. Es donde existe la mayor brecha en PBI en lo que se refiere a comparación de nuestro país con otros. Y eso lo vemos reflejado, por ejemplo, en los últimos gobiernos que ha habido, se ha notado una clara corrupción con respecto a las obras, que han sido destinadas a empresas que ni siquiera eran del Perú, como era el caso de Obre, de hecho, el caso de Graña y Montero, que se asoció con empresas constructoras que no eran del Perú para ganar proyectos. Y no eran proyectos pequeños, ustedes saben que los proyectos que manejan esas constructoras son megaproyectos. Uno de ellos es el de la interoceánica, que no, tampoco voy a entrar en tanto detalle, sino simplemente para que ustedes conozcan cómo la corrupción ha venido afectando tanto, sobre todo en esta parte que es el sector transporte. Y ahora, yéndonos un poco más a nuestra región, los puntos principales de desarrollo e influencia hacia el desarrollo que hay en nuestra región vendrían a ser uno que tenemos acá, la ciudad de Bucalpa, que es la principal. Los de punto rojo son los de influencia alta, que tienen una influencia alta hacia el desarrollo. Luego tendríamos acá la carretera, las zonas de Campo Verde, Nechuya, Bonjumbol, y por último la ciudad de Aguaitía. Y acá también tenemos una en la capital de Atalaya, la ciudad de Atalaya. Y el resto vemos que no existe otra influencia de desarrollo, no existe nada en la ciudad de Purús, ya que es una ciudad muy aislada, un departamento, un, ¿cómo se llama esto? Distrito, distrito, una provincia muy aislada de todo esto. Y la única forma de comunicación que existe entre Bucalpa y las ciudades es por vía marítima. Y es por ello que se necesita mucho conocer nuestra realidad con respecto de cómo manejan los gobiernos esta parte del sector construcción. Vemos también que tiene cierta relación directamente lo que es la carretera, transportes y desarrollo con respecto a lo que es el crecimiento poblacional. En este caso, Bucalpa presenta un mayor crecimiento poblacional, como lo ven, de 1993 al 2007, un crecimiento casi del doble con respecto a otras ciudades, que también presenta un cierto crecimiento. Acá vemos la tasa de crecimiento. Y esto nos dice que Bucalpa, ustedes ven ahí la población, Bucalpa es la ciudad más grande que se encuentra acá en el departamento de Ucayal. Es por ello que su población obviamente tiene que ser mucho mayor. Ahora, llegando a unas conclusiones de lo que hemos podido entender de este aspecto de la política, uno es que conocer nuestra realidad, conocer cómo manejan nuestras autoridades, apoyar a aquellas autoridades que van a influenciar, van a apoyar el desarrollo de construcción en nuestro país, va a repercutir directamente sobre nosotros como futuros profesionales, como ya lo indiqué. Uno de ellos sería conocer también, por ejemplo, como se está viviendo actualmente en el caso de la política, los profesores, es obvio que todos van a apoyar a este candidato de lapicito, porque tiene una repercusión directa. Este candidato dice que va a invertir tanto por ciento de PBI en la educación, y a ellos les importa este tipo de cosas. Pero ya hablando desde responsabilidad social, en el caso de lo que estuvo anteriormente, el presidente Martín Vizcarra, era un ingeniero civil, pero sin embargo también se le encontró que estaba coludido con toda esa corrupción de obra, y ahorita está en proceso. Eso quiere decir que de todas las conclusiones que podemos sacar con respecto a la política, cuando alguna vez nosotros en el futuro podamos ser autoridad, podamos ser administradores de alguna obra como residentes, podamos ejercer algún cargo público como servidores públicos, prioricemos principalmente el desarrollo social antes que el desarrollo personal. Porque como bien es cierto, lo dijo mi compañera anteriormente, si uno busca el desarrollo social antes que un fin económico, un beneficio propio, va a lograr las dos cosas. Si uno busca hacer las cosas correctamente, no solamente va a ayudar a las demás personas, sino que también esa persona va a crecer. No es que uno por hacer las cosas bien no va a crecer, no es que uno no va a ganar. Uno como ingeniero, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas correctamente, todo en orden, también tiene un gran beneficio económico. Ahora, más allá de que la ambición del ser humano en cuanto al dinero le quiera llevar a cometer actos ilícitos, hace que el país tenga esta brecha, como ya vimos, no esta brecha tan grande comparada a otros países, otras potencias. Entonces acá mi conclusión sería que ese compromiso de nosotros con la sociedad se mantenga vigente desde ahora que lo estamos aprendiendo, el día que podamos ejercer algún cargo público en algún futuro, recordar que cada decisión y acción que tomemos en el futuro tiene repercusión directa sobre el desarrollo de nuestra sociedad. Y bueno, con eso concluiría rápidamente el tema de aspecto político con respecto a nuestra responsabilidad social. Ahora, doy pase a mi siguiente compañero que le toca estar. A ver, no hiciste las recomendaciones, ¿no? Y nada más son conclusiones. Claro. Bien, el siguiente, el siguiente entonces, ¿ya? Buenas tardes, continúa. ¿Su apellido? Barraquista, ingeniero. Ya, barra. Bueno, continuando con la exposición, yo lo voy a ver acerca de la responsabilidad social, ¿no? Desde un punto de vista de una empresa constructora, ¿no? ¿Qué es lo que digamos en un futuro mayormente todos vamos a pasar a administrar una, ¿no? La responsabilidad social en las empresas constructoras trata de que éstas contribuyan activa y voluntariamente con el mejoramiento social, económico y ambiental y dicho mejoramiento pueda darse de la siguiente forma. Tenemos tres puntos. El primero, contribuir a la calidad de vida de la gente dentro de la organización. El segundo, cuidar y preservar el medio ambiente. Y el tercero, desempeñarse con un código de ética, ¿no? Pues podemos ver claramente que la responsabilidad social puede ser aplicada dentro de una constructora, ¿no? Lo cual esto nos va a llevar, por ejemplo, a tener oportunidades, o va a tener una sociedad a través de obras de calidad, ¿no? Por ejemplo, mejoras relaciones con los clientes, con los proveedores, motivando también lo que es un trato justo con nuestros trabajadores, ¿no? Con nuestro personal y también lo que es cuidando el medio ambiente. Siguiente, compañero. A ver, siguiente. Se conforman por cuatro enfoques, ¿no? Como ya mis compañeros vieron explicando. Yo les voy a hablar acerca sobre el enfoque social, ¿no? Siguiente, compañero. El enfoque social. Ya. Por ejemplo, no tenemos cuatro puntos, ¿no? Por ejemplo, las empresas constructoras generan empleos y pagan sueldos, los cuales deben ser justos y oportunos. Yendo así con el desarrollo de los trabajadores fijos y eventuales, al mejorar su nivel de ingreso, mejorando su calidad de vida. Claro, ¿no? Acá se puede apreciar este... Pues una... Pues estar contribuyendo socialmente, ¿no? Ya que los trabajadores, con los ingresos que se les da, pues fomentan el desarrollo de sus comunidades, de donde son originarios, o donde se están desarrollando ellos, ¿no? Segundo punto, es recomendable que las empresas dediquen un presupuesto anual a la capacitación de sus trabajadores. Esto es importante, ¿no? Por ejemplo, porque la capacitación está orientada a la formación de competencias laborales, conocimientos, más habilidades, más actitudes, ¿no? Que serán el gran ayuda para el trabajador como para la empresa, ¿no? Pues digamos, este... Si tú tienes un trabajador, lo capacitas, también, este... Pues en un futuro, mejorará su calidad de vida, ¿no? Él estará mejor preparado para que sigan en la rúbrica de la construcción y sigan trabajando, ¿no? Mejorará su calidad de vida. Tercer punto. Las empresas constructoras deben realizar acciones que propicien el desarrollo de la sociedad, así como colaborar con causas sociales y de bienestar público. Claro, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos, digamos, obras que son de beneficencia promovidas por organizaciones, digamos, sin fines de lucros, claramente la constructora puede entrar a tallar ahí, ¿no? Por ejemplo, brindando una asesoría técnica, ¿no? Sin fines de lucro. Entonces, si se brinda esto, pues se mejorará la sociedad, ¿no? Crecerá en su conjunto. Será beneficio o a favor de la sociedad. Como corto punto tenemos, a la hora de contratar jóvenes para las prácticas pre-profesionales, la responsabilidad social, en este caso, se reflejará en las estructuras que transmitieran a estos futuros profesionales los valores basados en la responsabilidad social. Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú eres joven y buscas las prácticas pre-profesionales, quieres entrar en un trabajo donde te traten bien, ¿no? Donde se aplique la responsabilidad social, ¿no? De esta manera se estará formando un cuadro de futuros basados que, con los conocimientos que traen esas instituciones, puedan lograr un compromiso o un mejor compromiso con sus prácticas pre-profesionales, ¿no? Entonces, se deben considerar, o sea, la empresa debe considerar a estos estudiantes, no como, digamos, trabajadores baratos, de bajo, ¿no? Sino entendiendo que ellos son el futuro, son los futuros desarrolladores de la sociedad mejor, ¿no? Entonces, es también, no solo parte de las instituciones, digamos, prepararlos, sino también de las empresas. Siguiente, compañero. Conclusiones. Como primera conclusión, podemos tener, por ejemplo, ¿no? La responsabilidad social debe estar en todas las empresas, constructoras y ser parte de su filosofía de acción diaria. Claro, ¿no? Porque, digamos, pues tú realizar una construcción o realizar una obra, pues si tú aplicas bien lo que es la responsabilidad social, pues los trabajadores estarán satisfechos, serán más leales a ti. Por ejemplo, tendrás más clientela, serán recomendados. Digamos, también, por ejemplo, puedes tener los proveedores con lo que tú compartes, te pueden ofrecer mejores condiciones de negocio. Entonces, es importante aplicar la responsabilidad social, ¿no? Como segundo punto, actor socialmente responsable no es una actitud idealista, sino que representa para la empresa una inversión que repercute en ventajas financieras, claro, ¿no? Porque, como hemos dicho, no solamente se beneficia la empresa, no todo. Toda la sociedad es un conjunto, ¿cierto? Entonces, no solamente arroja beneficios para el medio ambiente, los recursos naturales, sociales y humanos, sino que representa para la empresa una inversión que repercute en ventajas financieras. Siguiente, compañero. A ver, siguiente. Y, por último, acá puse unas sugerencias. Por ejemplo, tenemos como primer punto, el personal debe trabajar cooperando entre sí, entendiendo que todos son vitales para la organización o resolviendo los problemas tanto internos y externos de la organización. Como segundo punto, por ejemplo, tenemos que es necesario el desarrollo de indicadores, ¿no? Que miden el desempeño social de una empresa, de manera que pueda darse un seguimiento a estas acciones y compararlas con las de otra empresa, ¿no? Para ver cómo se está yendo. Ya, no, es un mes. Ya, listo, listo. Bueno, esto sería todo a mi parte. Le doy paso a mi compañera. Ingeniero, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, continúo nomás. ¿Cuál es su apellido? García Arauco. ¿Puedo comenzar, ingeniero? Sí, puede iniciar, Nia. Enfoque, responsabilidad social, enfoque ambiental. Siguiente, por favor, compañero. Ya, concepción básica. La historia ambiental surge como disciplina bajo la influencia del movimiento ecológico entre las décadas de 1960 y 1970 en Europa y Norteamérica. Que tiempo después repercutó en Latinoamérica como un compromiso moral y tratando de ayudar a encontrar soluciones a los problemas ambientales y sociales. Aunque, claro, podemos afirmar que antes de esta influencia las personas no estaban en la obligación de preservar el medio ambiente. Pero ya dependía de la ética profesional de cada persona si querían hacer las cosas bien o no. Con uno mismo y el medio ambiente. Todo lo contrario ahora, ¿no? Que se ve que la conservación del medio ambiente tiene más impacto. Es más fuerte. Hoy por hoy, tanto que ahora te ponen multa, ¿no? Incluso en las obras también son más estrictos. Siguiente, compañero. Elementos que forman parte del sistema medioambiental. Tenemos el sistema ecológico donde tenemos los suelos, agua y aire. A la vez, este cuenta también con un medio biológico donde se encuentra la flora y fauna. Les comparto dos principios medioambientales los cuales son, este, todo cambio realizado por el hombre resultará perjudicando al sistema. Todo lo sacado del sistema debe ser reemplazado. Siguiente. Responsabilidad ambiental en una obra de construcción civil. Toda obra de construcción civil lleva consigo lo que es el desarrollo sostenible, ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento, los cuales son normatividad y legislación ambiental, política nacional del ambiente, gestión ambiental, acceso a la información ambiental y participación ciudadana y calidad ambiental. Siguiente, por favor, compañero. Desarrollo sostenible. Nos dice que los nuevos modelos de construcción y ejecución en una obra de infraestructura, como en carreteras, deben tomar todas las medidas necesarias para preservar el cuidado del medioambiente. El desarrollo sostenible, integrado a la ejecución de una obra, es más que todo hablar sobre lo económico, social y ambiental, ¿no? Ya que necesitamos optimizar todos los enfoques para ello en la parte ambiental, lo que es preservar la armonía con lo abiótico, que es el suelo, agua, aire, y biótico, que es la flor y fauna. Siguiente, compañero. Tenemos lo que es este, ley del CEIA, Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Aquí les comparto lo que es la ley número 2744-6, que es el objeto de la ley, que es el sistema único y coordinado para la identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos por medio del proyecto de inversión. Los criterios de protección ambiental son protección de la salud de las personas, protección de la calidad ambiental, incidencias que pueden producir ruidos, emisiones gaseosas o radiactivas. Y, por último, protección del patrimonio arqueológico, espacios urbanos, arquitectónicos, monumentos nacionales, áreas naturales protegidas. A continuación, no sé si mi compañero Abel puede compartir una imagen que le pasé. Ahí lo comparto. Está cargando. ¿Puedo observar? En la imagen podemos ver un claro ejemplo de lo que es el enfoque ambiental con el desarrollo sostenible, en el cual podemos ver que la biodiversidad en conjunto con los seres humanos pueden vivir armónicamente. Y, como conclusiones, los procesos de cuidado ambiental en la construcción ha sido una causal importante que permitió la integración del cuidado y el compromiso hacia el medio ambiente, permitiendo incluir nuevas propuestas de diseño, ecológico, en cuanto nos referimos a todas las obras viales como de infraestructura. Y, como recomendaciones, se sugiere ejecutar y aplicar las leyes y reglamentos que se rigen en la construcción para tener una calidad constructiva orientada hacia los principios ambientales. Además, el compromiso de uno mismo con la sociedad e impartir estos conocimientos. Gracias. A continuación, mi compañero Andrés Ejas va a compartir su parte. ¿Aló, buenas? ¿Se me escucha? Sí, continúo. Sí. A ver, un ratito, por favor. ¿Se puede visualizar? ¿Se pueden confirmar, por favor? Sí, sí, se visualiza. Sí, sí, ya. Ya. Bueno, continúo con la exposición para terminar. Es este... Vemos la responsabilidad social en la parte del enfoque económico, ¿no? Conocemos que cuando nos referimos a la parte del enfoque económico nos referimos más que todo a la parte administrativa, el control económico, este... Con su principal función, ¿no? La parte administrativa de obra y que conocemos que... Que se llama un... Se realiza un control económico de la obra. Este... Como una de las funciones podemos ver también que es la gestión del personal de la obra, gestionar altas y bajas de contratos laborales, bajas temporales, notas de gastos, etcétera, ¿no? Eh... Gestión de subcontratistas, revisar contratos con subcontratistas, solicitar y revisar la documentación laboral de subcontratistas, eh... Control de tesorería también o facturación y pagos, revisión y conformidad de contabilización y pago de las facturas de proveedores y subcontratistas. Bien, esto se conoce, esto es como para conocimiento, pero esta parte es... Más que todo el enfoque económico para parte de la empresa, ¿va? Pero... Pero... Este... ¿De qué manera estaría como que... O sea, se debe ver la parte del enfoque económico para parte de la empresa y el enfoque económico para parte de la población? Y... Y el este... Conocemos también sobre el este... Que es la parte económica, gestión del archivo documental de la obra, hay también supervisión de almacén y todo eso, ¿no? Pero, pero... Bueno, esta es una parte pequeña nomás. En este... En cuestión de conclusiones, en qué... De qué manera estaría... Estaría como que influenciando esta parte económica. Este... Es muy importante ya que podemos ver que... Económicamente la responsabilidad... Perdón. La responsabilidad social influencia económicamente también a la población. Y este... Ya. Y entonces, este... Tener en cuenta también como estaba explicando la parte de arriba sobre el crecimiento de la población de la región y sobre todo como también para poder ser... Esforzarnos para poder ser como que... Ingenieros de calidad, ¿no? Porque muchas veces este... En la parte económica ya se aprovecha ya para... Como está... Como tiene mucho que ver con la parte administrativa como ingenieros ya, pues... Te robas un milloncito por ahí y otro milloncito por acá, ¿no? Ya como que... No va así la cosa, pero... Entonces... Esforzarnos para ser ingenieros de calidad para poder servir integralmente, pues... a la comunidad en esta parte del enfoque económico en la parte administrativa que todos conocemos y servir integralmente a la comunidad a la población y adiós, pues... Ese sería a todos, compañeros. Ya. Ese es todo el grupo, ¿no? Este... A ver. Sí, ingeniero. Ese ya concluimos nuestro grupo con... Ya. Este... Bueno, eh... Un poquito... No sé, me parece que no me han escuchado la clase pasada... Eh... Donde... Hemos... Este... Les he... Instruido para ver la forma cómo deben exponer. ¿No? Este... Ya que en la primera parte del curso han habido muchos errores entonces en la segunda parte he dedicado toda una clase y le he explicado punto por punto y me... Ahorita un poco me llama la atención que no están aplicando lo que les estoy enseñando. Eh... A ver. Seijas. Andrés Seijas. Sí, ingeniero. Este... En la clase pasada les dije cuáles son los... los puntos que debes tener en cuenta en una exposición. Por ejemplo, vas a sustentar... Ya estás ahorita... Ahorita ya estás... Creo que corto año... Ya estás a puertas... y te dicen... Eh... A ver... El... El alumno Seijas va a sustentar para su bachillera. ¿Qué aspectos tomarías cuando tú expones una... un informe de prácticas de lo que sea? ¿Qué aspectos tomarías? Además, yo te conozco, tú eres un buen muchacho, te veo que también muchas veces este... te has presentado a mi grupo... Pero al menos veo que te haces una buena presentación. Igual, Seijas, no pierdes el... No pierdes como te digo la dirección. Es igualito. Y creo que tú sabes bastante. A ver, este... Explícame, Seijas, antes que me... que me decepcione, ¿no? A ver, explícame. ¿Cuáles serían los puntos? Lo que quiero es enseñar. ¿No? Es cierto que ahorita para eso estamos. ¿Cuáles serían los aspectos para que tú inicies una exposición? A ver, Seijas. Sí, sí, ¿se me escucha, dinero? Sí, sí te escucho, Seijas. Sí, sí te escucho. Dale nomás, Andrés. No, no, no te escucho bien, no te escucho tu audio, creo que está un poquito bajo, no se escucha bien, no se escucha bien, no se escucha, no le escucho nada. Estaba bien tu audio, pero ahorita como que se ha bajado. Se le escucha como si estaría hablando de lejos, ingeniero. Sí. Hola, hola, ¿ahora sí? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya, bueno, por la parte de una exposición, ¿de qué manera se pudiera, se pudiese, como usted menciona, ¿no? Este, más que todo empezando mostrando una, este, una, un ejemplo del, un ejemplo, problemas sobre respecto a la sociedad, lo que está pasando, o algo así. Entonces, de acuerdo al ejemplo que se puede presentar, explayarse, y en la parte, y entonces, este, mencionar los, las posibles soluciones de acuerdo al, al problema dado en un enfoque social, ¿no? porque, no, no, disculpe que te corte, este, ¿no has estado en la clase con, pasada? Sí, pero tuve que retirar en el futuro de salud, tenía, ahí, 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 entonces, este, no, entonces, te voy a tener que, aunque tú ya sabes, pero vamos a, creo que la mayoría no, no han estado, en la clase pasada, yo les estaba explicando, los aspectos importantes que se tienen que, que tener en cuenta en una exposición, el, incluso, este, el delegado, me pidió, para poderles, este, darle las pautas, qué es lo que yo califico, ¿no? En una, y, este, y eso es en todas las exposiciones, eh, mira, este, Andrés, y todo el alumnado, por favor, en una exposición, lo que siempre debe uno, iniciar, es por la presentación, una presentación, tomarle máximo, tres, cuatro segundos, por ejemplo, soy el ingeniero, Walter Gustavo Varazamudio, ingeniero civil, y en esta oportunidad, voy a exponer, el tema de, responsabilidad social, y empiezas con el tema, eso se llama, una presentación, lo que te estaba pidiendo, es, los, cuáles son las pautas, que tú tienes que seguir, para una buena, exposición, ingeniero, y por qué usted, nos está, viendo esto, porque es, parte integral, de la carrera, tú vas a exponer, en todo momento, este, Andrés, y veo que también, estás haciéndolo bien, te he visto muchas veces, exponer, te felicito, por ese lado, pero no hay que perder, el, el, que te digo, el sentido, la dirección, lo mismo es, este, Andrés Eijos, como dice, la Biblia, lo que es, lo que es abajo, es arriba, igual, lo que es, dentro, o en un grupo, también es, lo mismo, en la parte social, entonces, cuando tú expones un tema, inicias con la presentación, una presentación pequeña, donde, el público, que te va a escuchar, por más que te conozcan, el público, que te va a escuchar, se va a poner en autos, y vas a ver quién eres, de dónde vienes, qué vas a hacer, o qué vas a hablar, o qué vas a exponer, y no solo tú, y varios alumnos, tampoco, no lo ha hecho, este, García Araujo, Barra Quispe, tampoco, creo, y es un poquito, me, un poquito, me, me sorprende, porque, ya he estado enseñando, la presentación, máximo es, tres segundos, o cuatro segundos, y es muy importante, ¿quién está levantando la mano? Yo, ingeniero, este, quería acotar, la clase anterior, este, dio usted cuatro pautas, en las que, la primera pauta, dijo, pues, es la presentación, a la hora de exponer, la segunda pauta, dijo, el desarrollo concreto, del tema, o diapositiva, la tercera pauta, cada alumno, con su tema, y su propio ejemplo, y la cuarta pauta, ha sido incluir conclusiones, y recomendaciones del tema, a las pautas, ajá, muy bien, gracias, ajá, ves, muy bien, gracias, hay alumnos que sí han estado, muy bien, este alumno, gracias, entonces, mire, pero esto, me toca, este, enseñarle, ya les enseñé, y hoy día no están aplicando, por eso es que están, van a sacar baja nota, entonces, mire, en una exposición, se inicia, con una pequeña presentación, lógicamente no es extendida, la presentación no va a detalle, ¿no? Por ejemplo, soy el ingeniero Walter Barazamudio, me gustan los colores azules, mi hobby es, este, jugar fútbol, este, soy casado, tengo tantos hijos, que, me gusta letras, este, no, 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 es una presentación rápida, lo esencial, que el público le interesa saber de ti, quién es el que le va a hablar al frente, o sea, al menos, si, cómo, cómo se llama la persona, su nombre completo, qué tema va a exponer, y, bueno, pues depende del escenario también, ¿no? Entonces, eso, lo primero es la presentación, luego, segundo, ya va, este, tu, tu trabajo de PPT, para ver la capacidad de resumen que tienen cada uno de ustedes, ya todos saben que tenemos un amplio bagaje, de, un amplio bagaje de información, internet, revistas, periódicos, documentales, uy, una, Whatsapp, Facebook, tenemos un amplio, una amplia información, radio, televisión, hablada, escrito y todo, por ejemplo, por ahí, este, Abel, por ejemplo, Abel, he visto que hablaba un tema, se metía otro tema, se metía otro tema, y eso también les expliqué la clase pasada, un poco como que, veo que piden ustedes una clase y no lo escuchan y se van, tampoco es así, no hay que escuchar, la clase es importante, mira, por eso ahorita casi todos van a salir jalados, entonces mire, el primer punto, para una buena exposición, presentación, que no te cuesta más de tres a cuatro segundos, segundo, la capacidad de resumen, en un árbol criollo se llama, poner la carnecita, o sea, la parte esencial, en el PPT, en la diapositiva, la que yo le llamo, tú vas a tener un amplio, vas a leer mucho, pero vas a poner en resumen ahí, ya, ese es el segundo punto que voy, que evalúo, el tercero, la exposición, ingeniero, y que evalúo en la exposición, me estoy volviendo ahora a hacer la clase, ya bueno, en la exposición, evalúo el timbre de voz, siempre, este, siempre hay que dar, un timbre de voz vivo, que contagia a los demás, porque si tú das, no das un timbre de voz vivo, todo tu personal, lo que te están oyendo, se duerme, y lógicamente va a depender, del tema que estás exponiendo, de repente, subir la voz, bajar la voz, qué sé yo, hacer participar a la gente, para que no se duerma, cuál es el objetivo, que todos salgan entendiendo el tema, entonces, hay timbre de voz, ingeniero, pero alguien dirá, ingeniero, pero yo tengo la mala suerte, y salí, y nací afónico, no, no tengo un buen timbre de voz, entonces, utilizas la tecnología, pues, qué cosa hay, hay este, megáfonos, hay parlantes, no sé qué yo, altavoces, y hay incluso, van a ecualizar esa voz, y todo, ¿no? Estamos hablando en un futuro, cuando ustedes exponen, en alguna ocasión, no, no para nuestra clase, ¿no? Si no les estoy enseñando, pero esta clase normal, yo los acepto como, pero hay que ir mejorando esa parte. En la exposición, luego del timbre de voz, la disertación del tema, o sea, qué tanto, tú puedes hacer entender el tema, al público, para eso, tú verás, que si utilizas papelote, ejemplos, o puedes utilizar, de repente, un lenguaje, bastante, común, tienes que ver el escenario, ¿no? Si de repente, estás hablando con obreros, un lenguaje común, hasta veces, puedes utilizar jergas, a veces, la gente de obrera, no, no te entiende bien, entonces, utilizas algunas jergas, algún, algún lenguaje que ellos, más entienden, por objetivos que ellos entienden, pero si estás a nivel, de repente, de ingenieros, o estás a nivel, de repente, de alcaldes, o presidentes regionales, ya tendrás que tomar otro, otro nivel, ¿no? Otra expresión, dejo de entender, ¿no? Y aquí, justamente, es donde tienen que poner un ejemplo, y les he visto ahí a nadie, que ha puesto el ejemplo, yo la verdad, he visto que, me han mandado a mí a hablar, solo ese día, porque, los cinco, han hablado, como si no han pasado por la clase, porque yo les dije, me ponen, exponen su tema, y automáticamente, su ejemplo, si por ejemplo, es responsabilidad social, ya ingeniero, responsabilidad social, es esto, ejemplo, acá, la empresa tal, no tuvo la responsabilidad, tal, el responsabilidad social, porque, este, estaban construyendo, y la pared se cayó, en el obrero, y se murió, la empresa, VG Checo, hizo la obra, en el Girón, a Huaitía, en la cuadra dos, y el señor se murió, ese ejemplo, entonces todo el mundo, va a entender, no quiero el tema, y después, el ejemplo, va a ser, el siguiente alumno, el ejemplo, no, el tercero, el ejemplo, el cuarto, el ejemplo, el último, el octavo alumno, y el octavo alumno, hace un ejemplito, y nadie ha entendido nada, ve, entonces, eso, en la exposición, timbre de voz, luego, el, la disertación del tema, de repente, utilizando, ejemplos prácticos, reahí les dije, de las, de la región, para que sea entendible, luego, el dominio del tema, dominio del tema, y ya, luego, conclusiones, porque todo lo que ustedes, han hecho ahorita, y no digo que está mal, no estoy diciendo que está mal, han hecho un control C, y un control B, y de repente han leído un poquito, está bien, pero de ahí, que ustedes se han empapado, con toda esa información, que les he dejado el trabajo, que lógicamente, que es el objetivo, que ustedes lean, porque si yo los hago, toda la clase, ustedes ni lo van a leer, entonces, ustedes ya vienen, empapado del tema, más lo que yo voy a aclarar, mejorar, quitar, aumentar, y ya entonces, sale más henchido, de mucho conocimiento, entonces, luego, este, hacen ustedes, sus propias conclusiones, para mí, las conclusiones, es muy importante, porque eso sí sale, del criterio, del alumno, eso, es su verdadera nota, si ahorita, por ejemplo, han presentado, muy bonito, su PPT, esa es nota del internet, 20, tendrá la nota del, o diré, de la fuente de información, de donde la han cogido, pero que ha quedado, en su cerebro, a mí me interesa, que el tema, quede en su cerebro, en ese disco duro, para qué, para que cuando ustedes, se desempeñen, como ingenieros, ahí va a quedar, esa información, y lo van a aplicar, pero si no se empapa, no lo leen, y no hacen, y no realizan, sus propias conclusiones, prácticamente, este curso, se lo toma, como un curso más, y simplemente, para aprobar, y porque el profesor, no pone, con azul, una nota de 14, entonces, el último, pues es, como te digo, son las conclusiones, que debe de salir, de ustedes, si está bien, si han hablado de ley, si está bien la ley, si está mal, que debe haber, que como debe ser, ah no, y luego vienen, las recomendaciones, que recomiendas, tú por ejemplo, si esta empresa, ya la pared, la le mató al obrero, se recomienda, que debe tomar, las precauciones, que seguro, no sé qué, no, recomendaciones, conclusión de recomendación, entonces mire, el que no hace presentación, menos dos, en el trabajo monográfico, no ha hecho este, o sea, todos entran con 20, con 20 entran, como no hizo presentación, menos dos, 18, el trabajo monográfico, no tiene un resumen, menos dos, 16, en la exposición, no tiene timbre de voz, profundidad, ahí hay tres, 16 menos tres, 13, no tiene conclusiones, menos dos, 11, no tiene recomendaciones, menos dos, 0, 9, solamente, por la recopilación, de información, tendría, nueve puntos, pero, ¿cuál es el valor agregado, que se le debe dar a ustedes, como alumnos, a ese trabajo? Ya, entonces, este, por favor, no es que sea, fastidioso, sino que, mi deber es enseñar, porque ya, poquito nomás, ya ustedes van a tener que, exponer, este, su, van a tener que exponer, sus prácticas pre profesionales, van a exponer, muchas, muchas sustentaciones, de, para el, para el bachiller, exponer, este, tesis, entonces, desde ahora, ya tienen que estar, este, perfilados, ya, eh, quisiera que, que enfoque, vamos al examen oral, a propósito, Kurt Soto, Alan, Alan, bueno, no le quiero poner 0,9, pero, tiene 11, en la exposición, enfoque, su parte, para, tomar el examen oral, a ver, ingeniero, disculpe, este, a ver, me está diciendo, que si le podría poner, de moderador, porque no le permite, el programa, no le permite, no le permite, ya, Kurt Soto, Alan, eh, este, dame, ya, te ha tocado, responsabilidad social, en la administración, un ejemplo, práctico, en la región, Ucayale, ejemplo práctico, en la región Ucayale. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, sí, dale, un ejemplo, eh, de responsabilidad social, eh, podría ser, eh, yo estoy ahorita, trabajando con un ingeniero, eh, estamos haciendo, una, una obra de pavimentación, de las calles, eh, mi ejemplo sería, que, por ejemplo, cuando estábamos haciendo las cotizaciones, eh, estábamos cotizando por precio unitario, entonces, eh, con respecto a la ética que tiene la empresa, que viene a hacer la consultoría, para elaboración de los expedientes técnicos, ellos, este, se basan rígidamente a lo que son los precios, y no hay manera de, de hacer, este, ¿cómo se llama? actos ilícitos, que no, no se vean con la ética de la empresa, la muy aparte de ello, eh, cotiza los mejores, este, las mejores, los mejores materiales que se van a usar en la, en la construcción, y, para, para ver, pues, ¿no?, la calidad del, del, del pavimento, y, de acuerdo a ello, este, la, la empresa, eh, que, que en mi caso se llama MBR Consul, entonces, va ganando más, garantiza a las personas, y al, y al gobierno, porque es el gobierno, que están haciendo un gran trabajo, pues, eso, eso es mi ejemplo, ya, para la próxima, cort, esos ejemplos, y yo les dije también en la clase, hay que considerarlos dentro del PPT, ya, en el oral, te voy a poner un 11, Abel Cordero, enfoca su tema, por favor, ya, has, has tocado un tema, aspecto político, a ver, explícame, qué es el PBI, ya, se escucha ahí vos, ¿no ingeniero? Sí, sí, el PBI vendría a ser el producto bruto interno, que vendría a representar en cifras, eh, la, la, la capacidad de, de, de producción en cifras, pues, que tiene el país, ¿no? Este ahorita está actualmente en un 3, ese coma 9 por ciento, después de sufrir una baja de un 7 a 10 por ciento en este año por la tragedia del COVID, y se espera un crecimiento también de un 7 por ciento a finales de este año y para el 2021, ¿no? y eso es, esa es la proyección del PBI. Ya, ahorita, en lo que es el PBI, en Ucayali, en las exportaciones, ahorita, ahorita, en este mes de abril, si no ha subido o ha subido o ha bajado. Después de sufrir la baja del año anterior, el PBI tuvo un incremento para finales del año anterior, para diciembre, y desde diciembre continúa en ascenso, va a continuar en ascenso hasta finales de este año. La baja que tuvo por la crisis ya se dio, y ahorita estamos en ascenso. Ya, ya. Un ejemplo real, claro, de Ucayali. Un ejemplo, en Ucayali, ingeniero, con respecto a la política, este, de que hay, hay, Podemos encontrar, por ejemplo, el último caso, que fue el de los fantasmas de Ucayali, de Yarínacocha, donde podemos también incluir ahí la parte de ingeniería, donde se trabajaron con proyectos fantasma, ¿no? Proyectos que supuestamente estaban en expediente, ya sea para ser realizados, y que ya estaban con el presupuesto destinado, pero nunca se realizaron. Ahí podemos ver una falta de responsabilidad social política, por parte de esta organización, como también podemos evidenciar la responsabilidad social, en aquellos ingenieros que no participaron en ese proyecto, que decidieron no coludirse con esa corrupción, y pues, eso podría ser un ejemplo acá en esta región, ¿no? Muy bien, este, Abel, en la exposición tienes 13, y en el oral tienes 16, muchas gracias, este, Barra Quispe, presente ingeniero, ya, a ver, enfoca tu tema, compañera, a ver, por favor, compañera, a ver, ¿qué proyecta? bien, ingeniero, ya, a ver, este, un ejemplo práctico igual de tu tema, en la región Cayale, ya, por ejemplo, este, yo estaba trabajando en una empresa, una constructora, este, Jungle Skin, por ejemplo, ¿no? digamos, si, digamos, un enfoque social, por ejemplo, a lo que son, a las temas de, lo que son, por ejemplo, la obra de capacitación, ¿no? la empresa, por ejemplo, daba capacitación a todos los trabajadores, ¿no? Entonces, no solamente a los que son los trabajadores fijos, o también los eventuales, sino que le daba a ambos, ¿no? Entonces, hace bien la empresa, digamos, en capacitarlos, porque, digamos, a los trabajadores eventuales, digamos, al culminar una obra, pues, sencillamente tienden a irse, ¿no? Se retiran, ¿no? Entonces, pero se van con una capacitación, ¿no? Entonces, la empresa, digamos, hace un, tiene un factor social ahí, porque, digamos, que hace que el trabajador, pues, se quede con algo, ¿no? Que le va a servir para más adelante, para que siga, digamos, trabajando en ese rubro de construcción, ¿no? Se siga manteniendo, ¿no? Entonces, este aspecto es muy importante, porque la empresa, digamos, deja algo, ¿no? Para el bien, para que su, digamos, su vida, pues, este, para que sea crecido, tenga una mejor calidad de vida, digamos. Ya, ¿y de qué forma se podría, este, lo que tú dices, ¿no? Este, de repente, la capacitación de la empresa y ellos quieren que les retribuye esa capacitación, porque, como tú dices, lo capacitan y luego se van, ¿de qué forma se puede mejorar? Ya, este, por ejemplo, el trabajador a ser capacitado, pues, digamos, se siente, digamos, identificado con la empresa, ¿no? Entonces, eso repercute en que, digamos, va a tener un mejor, este, desempeño, va a tener una mejor, este, va a ser competido mayormente con la empresa, va a trabajar, digamos, va a rendir mejor, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, a veces lo que... Está bien, o sea, no, no me voy, no, no me estás entendiendo la pregunta. Lógicamente, si el trabajador está capacitado, va a rendir mejor, va a estar más preparado para hacer trabajos más sofisticados, excelente. Pero yo digo, ¿cómo garantizas tú como empresario que le capacitas a este trabajador y tú no sabes que este se te puede abandonar y ya tú has gastado trayendo profesionales para capacitarlo? ¿Cómo aseguras que él te tiene que retribuir esa capacitación, ¿no? Eso. Es como por él, no creo que no me entiendes bien. Por ejemplo, ya, yo soy el empresario, yo contrato, de repente, traigo de Lima al mejor soldador, ya, a ver obreros, vamos a capacitar en soldaduría de puentes. Lo capacito, le dan su certificado y pasan dos meses y ya no lo encuentro a los cinco obreros, a los cinco operarios que les he capacitado y están en otro lugar, en otra ciudad, en otras empresas. ¿Cómo tú asegurarías a que no se vayan? Bueno, es este, digamos, podría ser brindando lo que es un trabajo fijo, ¿no? Ya estableciendo como un contrato para que no se retiren de la empresa, sino que, que por cierto tiempo, tiempo determinado, pues se quede, ¿no? Hasta que la empresa, digamos, lo decida. pero justamente, claro, ¿no? Este, estaría bien eso, ¿no? Pero lamentablemente, a veces, en la industria de la construcción, no es constante el trabajo. Por ejemplo, ahorita, y ahorita en estos meses de enero, febrero, marzo, no hay muchas edificaciones, no hay obras de construcción civil, la bajado. ¿Por qué? Por la lluvia, por la lluvia, entonces, hay empresas que ahorita, este, no están ejecutando obras, están paralizadas, de repente, por la lluvia, de repente, por el cambio, hacen balance, se están realizando nuevas gestiones, entonces, ¿cómo pagar un sueldo a una cantidad? No sé, no sé por eso. Claro, podría ser, cuando muy bonito, cuando tenemos garantizado todo el año, y todos los años, obra, pero las empresas tienen que ir a postular, a postular, y una obra, por ejemplo, trae cuatro meses, seis meses, o un año, termina el año, y de repente, no tiene una obra, de repente, después de dos meses, o tres meses, o cuatro meses, no sé, se tiene que empezar a postular. Entiendo, señor. Podría, bueno, yo podría aportar, este, de repente, firmando un contrato, un contrato, y donde, dentro del contrato, estipula, que el obrero, tiene que, ahí, comprometerse, mediante un contrato, ¿no? Comprometerse, en cuanto a la empresa, tenga la necesidad, de sus servicios, él, tiene que estar ahí, brindando sus servicios, hasta que se complete, hasta que se complete, pues, este, el monto invertido. Te digo, mira, por ejemplo, en la Valdizán, en la Universidad Milo Valdizán, mis profesores, mis profesores, los ingenieros, les llegaba, una, una beca, para, hacer su maestría, o algún diplomado, y a veces, en la capital, y otras veces, es en el extranjero, y la universidad, la universidad, en este caso, la Universidad Milo Valdizán, le pagaba, todos los costos, y costes, al profesional, o sea, le pagaba, el, que te digo, su estadía, viáticos, le pagaba el costo del curso, todo le pagaba, pero, este docente, que se iba, firmaba un, como un convenio, que cuando termine el curso, no podía firmar contrato, con ninguna universidad, más que tenía que volver a la universidad, y, desempeñarse, mínimo, creo que dos años, bueno, eso ya depende de la universidad, ¿no? Le pone dos años, para que retribue todo eso, claro, entonces, él, él decía, mira, ¿estás de acuerdo, o no estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, ya dos años, después soy libre, pero yo tengo un certificado, ¿no? Entonces, ya estoy de acuerdo, entonces, él pasaba dos años, pero ya le pagaron todo, terminó dos años, y él estaba libre, para ejercer en cualquier parte, ¿no? Ese es un ejemplo, ya, le doy otro ejemplo, y él se agarró un buen tema, por ejemplo, tú conoces el Cenati, sí, Javier, el Cenati es, se llama un servicio nacional, de adiestramiento, en trabajo industrial, Cenati, servicio nacional, de adiestramiento, Sena, en trabajo industrial, Cenati, este Cenati, no nació en el Perú, nació, si no me equivoco, en Europa, donde estos empresarios, fábricas, ¿no? Fabricantes, ya sea de textiles, de, de, de muy, fabricantes, ¿no? De motores, y cada uno de ellos, pues, este, se reunieron, se reunieron en estos empresarios, bueno, uno, por ejemplo, tenía su fábrica de, de, de motores, el otro, de repente, fábrica textilera, el otro, fábrica, de repente, de insumos, y estos empresarios siempre se reunían, a tomarse un café, entonces, en ello, conversando, ellos dijeron, oye, ¿qué te parece si, le adiestramos, a nuestros obreros? Claro, bestial, entonces, ahí, ellos invierten, le dan este nombre de adiestramiento, ejecutan la infraestructura, lo implementan con maquinarias, para mejorar a su personal, y de este, y de ese modo, nace el Senati, y, 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 estos, estos grandes, este, empresarios, transnacional, estamos hablando, como, por ejemplo, la Ford, la Chevrolet, pues, tienen sucursales a nivel mundial, y, por eso es que esto llega al Perú, y, yo, tuve la suerte de trabajar en Wano, con el Senati, y, ¿por qué te explico esto? Porque, el Senati tiene una ideología europea, por ejemplo, ahí los, los chicos, o los muchachos, los alumnos, este, cumplen una disciplina estricta, por ejemplo, ahí, para ser alumno, tienen que ingresar con el pelo cortado, por ejemplo, con el pelo bien cortado, nada, nada de aretes, representables, pero, cuando yo trabajaba en un colegio en particular, este, este, San Vicente de la Barquera, los dueños eran diferentes, este, alumno barra, estaba, este, yo a veces le ponía disciplina, y, ¿qué me decía el, el, el promotor? Profesor, pero le digo, el alumno está con el pelo crecido, profesor, no le diga nada al alumno, yo prefiero perder un profesor, que un alumno, ¿por qué? Porque estos promotores, lo veían en cada alumno una ganancia, porque traían su mensualidad, eso mismo pasa en estas universidades, que le han, que lo han cerrado, llámase la, la OPP, la, la, la OLA de ECH, la UAP, la UAP, ¿no? Este, estos empresarios, eh, han sacado esta universidad con fines de lucro, pero más no con fines de servicio social, y se dice, está en, en la constitución, que las universidades privadas, tienen que salir con objetivo, de servicio social, a la, a lo que viene a ser, el, el, el rango académico, pero ellos, es lucro, ¿por qué? Porque hay cualquier alumno ingresa, con tal que tenga plata, no, de repente, no hacen la selección necesaria, entonces, para terminar el, entonces, y yo trabajé ahí, me dio mucho gusto, porque era una entidad, donde no le importaba el dinero, y si es que el alumno no, no acataba la disciplina, lo sacaba, es más, tenía muchos, este, muchas reglas de disciplina en el Senati, y ya venían de otros países, entonces, ahí, me haces recordar, ahí viene también la capacitación, de que es el Senati, ¿no? El Senati, ¿no? Muy bien, este, Barra Quispe, este, tienes dos en la exposición, en el oral, te voy a poner, trece. Bien, Ingeniero, gracias. García Araujo, Estefani. García Araujo. Ingeniero, ¿me escuchas? Sí, García, no me has hecho ni presentación, ni, ni, conclusión, ni recomendación, pero ya no importa, a ver, ya está, ya está, ya está bien, vamos a hablar, este, hazme un ejemplo real de tu tema, a ver, en Ucayat. Ya, bueno, más que todo sobre el desarrollo sostenible, ¿no? Este, que aquí en Pucalpa no, no se ve mucho, un claro ejemplo, este, bueno, eh, que yo pude ver, es este, por ejemplo, la Plaza de Armas, que era antes, estaba lleno de, de vegetación, árboles súper antiguos, y todo eso, ¿no? Hasta que, bueno, pues la gestión del gobierno regional, este, obviamente mandó a una constructora, que le hagan remodelación, de los cuales, este, claro, ¿no? Debería haberse basado en el desarrollo sostenible, tal vez en mantener todavía esos árboles, porque ya sabemos, ¿no? Que, para que un árbol crezca, uff, pasa mucho tiempo, pero no, no lo tomaron en consideración, y simplemente talaron, y, 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 sí, y, este, más que todo, también, este, pero sí lo consideran, me di cuenta que sí lo consideran en el expediente técnico, en el cual, pues, un ejemplo de que, tal vez, pongan, ¿no? Que 50 mil soles para plantación de, de plantitas, pero en realidad solamente, creo que utilizan menos que eso, 5 mil soles, a lo mucho, y, y eso es el claro ejemplo, pues, no aquí en Pucalpa, hoy en día se ve que la plaza de armas está más, eh, sin sombras, no hay sombras, a comparación de antes, y, eso, ingeniero. ya, una pregunta, todo, a ver, dime qué significa el CIRA, 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 eh, de la ley que le hablé, ingeniero, claro, es CELLA, ingeniero, no CIRA, no CIRA, ah, CIRA, mira, el CIRA, este, justamente has hablado, eh, es, se llama, el certificado, de inexistencia, de restos arqueológicos, eh, y te pregunto eso porque, alguien es puesto, creo que el puesto de CEIA, CEIA, pues, ya, esto hay puesto servicio de, este, de impacto ambiental, no, el, es otra cosa, y el EIA, es el estudio de impacto ambiental, no, entonces, este, el CIRA, es un certificado de inexistencia, de restos arqueológicos, y, ¿por qué te hablo? esto porque cuando tú, eh, como tú lo acabas de hablar, quieres, este, remodelar un parque, pero si tiene restos arqueológicos, no lo puedes, ¿qué te digo? derribar fácilmente, tienes que tener este CIRA, o sea, el certificado de inexistencia, de restos arqueológicos, eh, entonces, este, por eso te hablaba, ya, ya, pero gracias por la información, ya, tú vas a poner en el oral once, ya, tú tienes en la exposición, doce, y en el oral once, ya, Andrés, hijas, Panduro, ¿pueden hacerme el moderador para presentar, por favor? Sí, un juguito, place, ya, dinero, ya, a ver, igual, un ejemplo, práctico, en la región Ucayali, de enfoque económico, bueno, voy a dar un ejemplo, de enfoque económico, pero, un mal enfoque económico, por ejemplo, el este, el ahora donde estaba trabajando, en sector doce, por Manantay, eh, había un mal enfoque económico, que, por ejemplo, el, el que estaba a cargo de supervisión, el consorcio agrana, estaba, uno de los detenidos, fue el, este, fue, perdón, quiero ver el nombre, un ratito, el señor Nixon, y entonces, ¿qué pasa cuando, cuando, cuando sucede eso? Que, un ratito, por favor, ¿qué pasa cuando hay un mal enfoque económico, cuando simplemente, se, se distraen por todo eso, y, el, ese detalle, es que se cierran, pues las, se paraliza la obra, ¿no? Entonces, cuando hay un, cuando hay un mal enfoque económico, no, no favorece, pues, se paraliza la obra, ahí, empiezan a ver, como, como estaba mencionando en la parte, mis compañeros, mis compañeros, que, este, por ejemplo, ya se empiezan a, como que a retirar, también los subcontratistas, se empiezan, o sea, todo se hace un mamarracho, cuando hay un mal enfoque económico, es por eso que, se incentiva, ¿no? A través de este tema, sobre este, el enfoque económico, que, este, que puede haber un buen, un correcto enfoque económico, para, para que puedan llevarse todas las, las, las obras, de una manera correcta, y así poder favorecer a la, a la población, y también a la misma, a la misma obra, ¿no? Porque cuando, sucede eso, de un mal enfoque económico, es, no, no es bueno, pues, eso, ese ingeniero podría mostrar, un ejemplo, que, que ha habido acá, en, en, Bucalfa, de un mal enfoque económico. Y Andrés, este, en la exposición, te he puesto 11, y en el oral, te pongo 12, ¿ya? Ingeniero, gracias. Ya, ingeniero, ¿alguna pregunta? Dime. Ingeniero, antes de culminar las clases, quería preguntarle sobre dos cosas, uno, sobre la luna Zarela, yo le indicé al WhatsApp, le mandé las pruebas, el día del examen, ella estaba en la clínica, ella me avisó que no podía entregar el examen, y yo le envía su WhatsApp, ella quiere saber su nota, ya que todos pueden ver su nota en la plataforma, ella aún no sabe su nota, ella quisiera saber cuánto es el examen. ¿Ingeniero? Sí, 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 yo examen, ingeniero, yo se lo envié al WhatsApp, si quiere, le reenvió nuevamente, este, ahí está el examen de ella. Sí, de repente no ha enviado en el, en el grupo que, que lo va, que lo descargué con el tiempo de 20 minutos. No, no, ella no envió a la plataforma, ingeniero, como le indico, ella estaba en la clínica, ella me dijo, a ver, a ver, no voy a poder enviar el examen, me están haciendo una prueba en estos momentos, y no, no puedo. Ni bien llego a mi casa, ajá, yo le envié. Ya está bien, ya te escuché, este, lo que ella tiene que, en otro momento lo va a tener que tomar un oral, no, tampoco es que tiene que mandar su examen cuando le da la gana, o sea, está bien, o sea, este, está bien que está justificando, por la cual no pudo, eh, dar su examen parcial, en el momento indicado, no hay problema, yo le justifico, ya, por lo que ha estado enfermo, ahorita estamos en pandemia, eso es aceptable, pero, eh, lo que sí, ella lo va a tener que tomar su examen parcial, es un oral, que se prepare de la primera parte, ya, de la primera parte, porque, tampoco, no, es el que esté, yo esté en la clínica, pero te mando después de cinco horas, no, no, no es así, no es que estos exámenes, este, incluso las, los reglamentos de los exámenes, no me permiten eso, ya, por este, yo les hago veinte minutos por eso, por algo, no, no hay problema, o sea, cualquiera también puede justificar por enfermedad, no digo que está mal, pero sí, ya le tengo que tomar otro examen, ya, ajá, entonces, también ella, este, que me diga, eh, cuando le tomo el examen parcial, y, de repente, la otra semana, y, que se prepare en la primera parte, pues, no, la alumna Zarela está presente, en todo caso, ella, ella ya le comunitaría usted al WhatsApp, claro, le da mi número, me da mi número, sí, yo le doy su número, ahora, la otra cosa que quería preguntarle es que, hay un grupo que no tiene tema, que es el grupo 10, que ahorita está sin tema, y como, ellos quieren estar avanzando su trabajo, ya de repente usted le puede designar un tema el día de hoy, para que comiencen a avanzar su trabajo, ¿de cuántos alumnos son ese grupo? ¿son así como la mayoría de los grupos, de cuatro o cinco alumnos? No, no recuerdo bien la cantidad, pero está por ahí. ¿Cuántos somos? Cuatro, cuatro es. A ver, uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, él sería el grupo 10, ¿no? Ajá, el grupo 10, increíble. Ya, entonces, ya, ahorita lo voy a preparar el tema, y te lo envío a tu WhatsApp para que lo entregues, ¿ya? Ya, ingeniero, yo le reenvío entonces cuando esté acá. Y también me envías tú la lista de grupos con los temarios. Sí, ahorita lo acabo, lo hago. Otra cosa, Emil, este, tú me pediste para darles una clase, y veo que los alumnos no están tomando en cuenta los parámetros, o los aspectos de la exposición. Es importante que le digas a todos los alumnos, que tienen que poner en su trabajo el ejemplo práctico, las fotos, la revista, lo que sea, ¿no? El tema, su ejemplo práctico, y sus conclusiones y sus recomendaciones. Si el grupo es de cinco, tiene que haber cinco conclusiones y cinco recomendaciones, cada uno con su conclusión y su recomendación, porque eso va a ser lo que yo voy a evaluar. ¿Ya? Sí, ingeniero, voy a hacerles recordar entonces en el grupo que tenemos. Ya, ya, a ver. Entonces, sería todo. Ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, algo que? A ver, este alumno está levantando la mano. Ingeniero, buenas tardes, no es que sea. Buenas tardes. Le habla el alumno Ríder Rojas. Quería saber si ya lo verificó en mi examen, lo escribí al WhatsApp y a la plataforma. Ahí, vamos a solucionar ahorita. Sí, sí, he visto de ti tu nombre. Está bien, así tienen que estar, porque si no, al final, ya no hay, ya no hay tiempo para, ahí está, muy bien, ya, muy bien, este, mire Ríder, es cierto, este, tú tienes acá, dentro de las preguntas, uno, dos, tres, cuatro, cinco preguntas, buenas, no, lo que me estás diciendo, cuatro, las cinco, las seis, las siete y las nueve, cinco por dos, diez, pero en lo que viene a ser, en el concepto, ahorita te voy a explicar, y lo voy a leer, un ratito, un ratito, ya, vas a ver, ya, tú nos dices acá, por ejemplo, en la diez, ¿cuál es la pregunta? En la diez, perdón, en la diez dice, ¿cuál es la influencia de la administración en las obras de construcción civil? Y tú me respondes, dices, nos otorga capacidad, por favor, en los exámenes más legible, con letra imprenta, ya, porque si no, yo tengo que estar acá, debe ser para, ya, nos otorga capacidad para tener un control, tanto en la organización, planificación, o sea, si tú, te estás, te estás refiriendo solamente, a dos temas, organización y planificación, pero la administración, como administración, es macro, es mucho más, o sea, tú, este, también, entonces, tendrías que ver organización, planificación, económico, dirección, control, y así tendrías que enumerar todo, pero yo creo que desde ahí hay una, una respuesta más sintetizada, donde engloba toda la administración, luego dices, a tener una mejor coordinación para controlar, nuestros recursos, para lograr un objetivo planeado, nos ayuda a identificar posibles problemas, mediante una planificación, entonces, mira, a ver, la administración no solo, no solo, no solamente, se basa a la planificación, sino tiene muchas más componentes, de repente nosotros hemos estudiado cuatro, pero es mucho más, entonces, lo que yo les he puesto, creo que les he puesto un, un solucionario, y les he dicho, no, agarrando la administración general, o sea, administración global, dije, la influencia de la administración, es un poder, o es una fuerza, o es una herramienta, no sé, o es una carrera, en las obras de construcción civil, de llegar con facilidad, al objetivo, entonces, ya no estamos agarrando parte de la administración, sino le estamos agarrando a la administración, como una especialidad, y que le sirve al ingeniero civil, a la administración, como una situación global, global, no, no lo, no le voy a disgregar, sus partes de la administración, como la que tiene planificación, control, no, si no le digo, la influencia de la administración, como, como especialidad, es una gran herramienta, que nosotros, los ingenieros civiles, debemos utilizar, considerar, para llegar con facilidad, al objetivo, lógicamente, con facilidad, porque, muchos nos hemos complicado, porque somos eminentemente técnicos, pero no teníamos, esta gran herramienta de la administración, pero tú te has ido por la rama, y si te va la rama, tendrías que, te va a faltar hojas, y hojas, y hojas, y hablar de toda la administración, entonces, no debiste disgregar, y por eso, te estoy considerando acá, tus cinco, por dos, diez, tenías ocho, ahora tienes diez, ya, pasanando, si, te venidero, ya, entonces, con eso, este, y creo que el solucionario, los le he colgado, también creo que por ahí, entonces, con eso, ya quedamos, este, ya solucionado tu problema, alguien más, por favor, sí, sí,